El Centro de Informática de la UCR está promoviendo la utilización del software libre. En la siguiente nota le contamos de qué trata. Se hizo un estudio importante en la U para determinar los costos que se estaban incurriendo en la compra de software, sobre todo porque había una cantidad de solicitudes que no se podían cubrir. Entonces se determinó que había cerca de 500 millones anuales de faltante y era necesario hacer un equilibrio en ese presupuesto faltante. Entonces el Consejo Universitario tomó la política en conjunto con la Comisión Institucional de Equipamiento y Rectoría de hacer un proceso de migración parcial hacia software libre en todo lo que sea posible hacer. Fue una muy buena experiencia. En mi caso era la primera vez que llevaba estos cursos, entonces aprendí muchísimo con el gym, que es para trabajar con imágenes, súper bueno y el InScape, que es más para diseño, digamos, lo que es trabajar banners, afiches, y digamos en el trabajo de nosotros nos es muy útil. Al igual que Cintia, Yacira Sancho, estudiante de la sede de Paraíso de Cartago, aprovechó para conocer algunos programas libres de oficina. El software libre que llevé nos enseñaron cómo usar Word y la hoja de cálculo, y bueno, me pareció muy interesante porque, más que todo, uno siempre utiliza el Microsoft y siempre como que lo utiliza o tiene que comprarlo, casi siempre es pirateado. Entonces esto es como que uno da la oportunidad de utilizar estos programas de una manera gratuita para nosotros. Con el fin de brindar herramientas y capacitación para la utilización de programas y sistemas libres, el Centro de Informática ha abierto cursos para toda la comunidad universitaria, que van desde diseño gráfico y programas de oficina hasta software de citas bibliográficas. Tenemos por ejemplo LibreOffice, que es toda la suite ofimática, que está compuesta por un procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones. También tenemos otros programas, por ejemplo, como es el diseño gráfico, que lo impartimos con los paquetes GIM e Inkscape, y también gestión de citas bibliográficas usando el programa Sotero. Toda esta oferta de capacitaciones es una oferta que está en constante revisión y que estamos también pensando ampliar. Para poder inscribirse en alguno de los cursos, usted debe ingresar al sitio web y llenar un formulario, o bien comunicarse con el Centro de Informática.